¡Estás disfrutando Jaripeo Extremo! El Escapulario. Saludo a los hombres más fieles, los coras de cojo. ¿Fieles? ¿Será? ¿Será? ¿Sí conoces hombres fieles? No existe. ¿No existe? ¿Por qué? ¿Por qué está esa dolida? No sé. No, a lo mejor a mí no me lo han presentado. ¿No te lo han presentado? Ah, perfecto. Pero ahí están los coras de cojo. No nos perdemos Jaripeo Extremo. Saludos a la muñecona que está ahí que tienes a tu lado. ¿Quién dijo miedo? Todavía quieren que publiquemos que son fieles, compadre. ¿Cómo la ve? Ya es promoción, ¿eh? Ya es promoción. Ándele pues. Señores, hay algo importante que me acaba de llegar también a las redes sociales. Agradecemos el patrocinio de mis grandes amigos de Dinastía Fork Oaxaca. Sí, señor. En esta ocasión queremos invitarlos porque ya contamos también con las Raptors. Ándele, una buena troconona para ti, amigo Jaripellero. Para ti, amigo Ganadero, los remolcas. Le pones un remolque, remolca a los toros. Los caballos, si tú tienes caballos de carrera o caballos para andar en el campo o puedes ir al campo con esta troconona. Solamente tienes que visitar nuestra sucursal, Avenida Universidad, aquí en el estado de Oaxaca. Contamos con todos los servicios de mecánica, automotriz también. Solamente tienes que preguntar ahí por nuestros amigos de Conauto, donde te van a dar toda la información para que tú tengas el crédito financiero que tú andas buscando para que tú tengas ese automóvil o esa troca del año de Dinastía Fork Oaxaca. Claro, por supuesto, desde que luego que sí. Saludos al amigo Juan Manuel Ibarra, quien agradece que Jaripeo Extremo haya coberturado la décimo tercera peregrinación nacional, siempre con sus propios gastos, el previo. Más de 130 mil reproducciones en el previo en la promoción antes de este evento. Vendrá la décimo cuarta peregrinación el próximo año. Invitamos a la gente maravillosa para que se empiece a contactar con la gente indicada y esto sea de la mejor manera. Nuestro amigo César Godínez nos ve en el estado de México. Gracias, César Godínez. Sí, Alex José Pinacho. 18 de marzo, Rancho La Misión en San José, Chacalapa, Oaxaca. Saludos. Saludos para Morelos desde Norte, Carolina. Desde, sí, gracias. Siete Copas, ¿en qué canal están? Ahora estamos en el 071, si no me equivoco, producción, ¿está bien? 071. 071, estamos ahí en Cable Easy, mis amigos, para todos ustedes que nos están preguntando. Wilber Castro dice saludos desde Norte, Carolina y saludos a Santa Cruz, Estado de México. Señores, estaba yo hablando de este video hace ratito y el momento, la hora ha llegado. El momento exacto ha llegado, por eso le vamos a presentar este video estupendo. Allí jugó Rancho Laguaje en Plaza de Toros Alberto Valderas en Autlán de la Grana, Jalisco. Caballos, no en el ruedo, por favor. Hay un accidente. Continuamos. No le cambies. Es Jaripeo Extremo. Negrita de mis pesares, ojos de papel volando, negrita de mis pesares, ojos de papel volando a todos. Y le sigue así, pero no le digas cuando así me dijiste a mí. Por eso vivo pegando. Zapatela, duro y macizo. Este es lo mera, mera. Y échale, 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 échale. Hea, hea, hea. Hea, hea, hea. Hea, hea. Hea, hea. Hea, hea, hea. Cuando me traes a mi negra que la quiero ver aquí con su reboso de seda que le traje de TV. Cuando me traes a mi negra que la quiero ver aquí con su reboso de seda que le traje de TV. Negrita de mis pesares, ojos de papel volando, negrita. Me traes a mi negra que la quiero ver aquí con su reboso de seda que le traje de TV. Ya quedan muy espectacular. Hea, hea. P bola de cárcel. Así como en recorrillo. En nouveaux fictites y narcos. Vayan a cubrir. este es el todo para el pueblo barreto del rancho, saludos y aquí está un gigante agarrando el pretal con el precio derecho, al momento que se siente seguro lo suelta y suelta la ventana del pueblo, suelta la ventana, ya te va a ser Luis, ya te va a ser el resto, ya te va a ser, ya te va a ser, ya te va a ser una elección, bueno señoras y señores, este es el sensacional el torno de viento barreto maravilloso, que viene con bastante el mismo es el cliente bien agarrado que sabe lo que hace, ojeado, ojeado y aquí está el salón del suelta y luego empieza a buscarlo, el toro, con los representantes mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado, échale un danza al toro ahí estoy guardando y eso le quita velocidad al toro atención técnica, por favor con lo que les tiene tu de un alcalde y el otro los cabrón se dan PUERTA y ahí vamos a ir eso es todo, buen salida el Villalpano, Pando de Villalpano ahí está aquí, una y otra y otra y otra vez allá vengan la forma de la monta de espectacular pobre gama izquierdo ahora de la frontal regresa por el lado derecho sigue aguantando, Villalpano de Villalpano ¡Vamos! ¡Amar, sobrinos y la cunsa! ¡Fuelta, turna! ¡Fuelta! 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 ¡Está a muerte! ¡En todo lo largo! ¡A la ensayesta! Sergio. ¡Felayo y Julio! En su casa. En la Plaza de Toros. Alberto Balderas. En la Catedral del Caripeo. Soy de austral, dice, con mucho orgullo, Sergio Pelayo Jr. Hola, ¿cómo ya estamos? Salida, salida, colección vital, Mariana. Mariana, vamos allá de México, Mariana, pierde allá. Sí, 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 sí. ¿Quién dijo miedo, señores? ¡Qué jugadón en Jalisco, Caribeo Extremo, aberturando todo México, oiga! Y nos da mucho gusto que usted nos vea, que usted nos siga. Le recuerdo a la gente, lunes y jueves, transmisión en vivo. Programa de lunes, repetición martes y miércoles. Programa del jueves, repetición sábado y domingo. Habrá un puente el próximo 20, los muchachos van a descansar. Mira nada más, todos los de MBM, se van un día nada más. Saludos al flaco que está ahí arriba en Playout. Se van a ir a Cancún, ¿verdad? Se van a ir a Los Ángeles, aquí a Platongo, aquí cerquita. Bueno, en fin, saludotes a todos, a toda la gente que trabaja en los medios de comunicación también. Hace unos días fue el Día Internacional de las Mujeres. ¿Estoy bien, César? Sí, ¿verdad? El Día de las Mujeres. ¿Cómo? Ah, fue ayer. Ayer, precisamente, saludamos a todas las damitas jaripelleras, a todas las señoras amas de casa, a las abuelitas que van a los jarifeos, hombre, que a pesar de ese frío en las noches a veces, a pesar de la desvelada, están ahí viendo a los toros, a los toros, a los jinetes, gritando cuando se cae un jinete, cuando hay mucho peligro. ¡Qué emoción! A mí me ha tocado vivir esa emoción y me gusta, me gusta que la gente se entregue, se meta al suspenso, a la adrenalina y viva la emoción como si ella o él estuviera montando, ¿verdad? Saludotes nuevamente a todas las damitas, a ti, Viviana, felicidades. Gracias. Gracias, gracias por acompañarnos de parte de la empresa número uno en Oaxaca, el Modelos y Edecanes Fashion. Sí, señor, solamente tienes que visitar nuestra página www.modelosydecanesdefashionoaxaca.com. Ahí estamos bien, sí, ahí estamos bien, dele click, dele me gusta, además nuestra red social, ahí hay una galería de fotos de las chicas, tú las puedes escoger, quiero a Viviana en mi evento, señor empresario, señor que usted tiene algún negocio y le quiere dar punch, le quiere dar power, le quiere dar para arriba, hágalo con Fashion Modelos y Edecanes. Es la recomendación que les damos, señores, y una de ellas es Viviana, y en esta noche nos vamos a despedir con mucho gusto, con mucho gusto, gracias, agradeciéndole a ustedes, de parte de todo el equipo de Caripeo Extremo, de parte de nuestros patrocinadores, patrocinadores, Rodeo Crucelis Pizza, Sabor y Tradición, Mezcal Embajador, el Mezcal Hecho Arte, los amigos de Dinastía Foro Oaxaca, mil gracias, a los amigos Pegasos de Oaxaca que van con todo, ya están preparando su gira internacional. Ya nos vamos a nombre del licenciado Víctor Nakash, a nombre de nuestro director general, don Jesús Ramírez, desde Uruapa, Michoacán, producción general desde Michoacán, de Caripeo Extremo, Adictos al Peligro, a nombre de nuestro director, aquí en el foro de Oaxaca, Hermenegilo Rojas, su servidor en la conducción titular de este programa, Erick Rojas, le decimos buenas noches, gracias, que descanse, ánimo, hasta mañana. Mezcal Embajador, Mezcal Fino Hecho Arte, certificado, 100% orgánico, cuenta con variedades de mezcal como joven, reposado, añejo, abocado y las cremas de mezcal. La primera empresa en el mundo de bebidas alcohólicas que garantiza cero resaca y cero aliento alcohólico, por eso, Mezcal Embajador es el mejor mezcal del mundo. Los éxitos que han sido anotados en su trayectoria, en el dos mil once, despuntaron, desafiando a los graderías más importantes, contrataciones con el hombre que guía sus pasos, Raquito de San Antonio, teléfono, nueve cincuenta y uno, ciento noventa y cuatro, veintiséis, veintitrés, síguenos en Facebook, La Palomilla, Pegasos de Oaxaca. Sal, ensúciate, arriesgate, Ford Ranger 2017 presentó Nacidos Ford, Nacidos Fuertes. La Palomilla, Pegasos de Oaxaca.